¡Let's go! ¡Resurgimiento! ¡Resurgimiento! El gas se aproxima a nuestra posición y recomiendo que nos debamos. Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva para un despliegue gratis. Cualquier acción que gane puntos reduce el tiempo de espera. ¡Objetivos marcados! ¡Nacemos dos! ¡Al momento! ¡Adiós! ¡Al momento! ¡Adiós! ¡Al momento! ¡Adiós! 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 ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Gaz aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Vigilan está avanzando! ¡Nueva zonas seguras localizadas! ¡Vigilan está avanzando! ¡Vamos! ¡No lo sé! ¡Zona segura reubicada! ¡Zona marcada! ¡Ataque! ¡Atención a los terrenos! ¡Adelante! ¡Recibí la felicidad! ¡Ataque de racismo! ¡Ataque de racismo! ¡Atención en cuidado! ¡Decidio! ¡Ya la próxima antica! ¡Vacamos a nueva zona segura! ¡Vamos! Ahí tiene el gas ¡Me metieron! ¡Apa! ¡Te maté! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! no hay nada va a taparme es un tubo que son 50 es un guatón sigan practicando y gracias por participar se graba bye bye